Casi nadie sabe lo efectivo que es mezclar banana con huevo y aplicarlo en el rostro. Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos al canal de Vida Saludable. Antes de continuar viendo el video te pido que le des un like, que también te suscribas en el botón rojo y que también actives la campanita de notificaciones. ¿Para qué? Para que puedas estar informado y así no te pierdas ninguno de nuestros videos, ya que tenemos recetas de cabello, bajar de peso, rejuvenecer, glúteos, dientes y mucho, mucho más. Así que ya lo sabes. Si eres nuevo en el canal, dime cuál es tu nombre y desde qué país nos estás mirando. Y si ya formas parte de nuestra ilustre comunidad, déjame el emoji de una carita feliz en los comentarios. Aún vale regalar en corazón y también les daré un cordial saludo. El día de hoy te he traído una maravillosa fórmula que te brindará una belleza única a tu rostro. Dile adiós a las manchas en tu rostro. Al acné, a las líneas de expresión y dale la bienvenida a una piel terza, suave y más joven. En fin, hermosa. Con dos ingredientes sumamente poderosos que harán que tu cutis luzca libre de imperfecciones. Así como lo oyes. Es posible tener un rostro limpio y libre de manchas. Con huevo y banana. Las propiedades del huevo te ayudarán a mantener humectada tu piel. Te hidrata, te ayuda a mitigar las líneas de expresión, elimina impurezas y elimina las manchas sobre tu cutis. Sumado a ello, las propiedades de la banana son su complemento perfecto. Porque gracias a sus propiedades cicatrizantes, te ayudará a eliminar cicatrices y prevenir irritaciones sobre tu piel. Las propiedades de ambos ingredientes harán que unidas luzcan una piel radiante. Dile adiós a la resequedad. Y comienza a disfrutar de una piel más suave, más terza, más joven y libre de imperfecciones. Sin más preámbulos, te enseñaré a preparar una mascarilla a base de los siguientes ingredientes. Presta mucha atención y toma nota. ¿Qué necesitaremos? ¡Veamos! Ingredientes 1 huevo 1 media banana madura 2 cucharadas de miel Preparación En un recipiente de preferencia de vidrio, echa una media banana madura y un huevo. Luego mezcla ambos ingredientes hasta formar una textura homogénea. Una vez listo, y para repotenciar las propiedades de estos ingredientes, añadiremos miel de abeja y mezclaremos hasta que los tres ingredientes queden completamente homogenizados. ¡Y listo! Aplica esta rica mascarilla sobre tu piel de tu rostro y deja que actúe por unos 30 minutos. Luego procede a enjuagar y listo. Repite este procedimiento de 3 a 4 veces por semana. Los resultados serán sorprendentes. Hazlo por un mes y todos quedarán gratamente maravillados por la belleza de tu cutis. Comparte esta información con tus amigos y familiares. ¡Les encantará! Si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de una carita feliz en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el término del video y que te agrada mucho nuestro trabajo. Ahora, a continuación, te recomendaré otros dos maravillosos videos que estoy indudablemente segura te serán de gran provecho. Recuerda que puedes suscribirte ya al canal para que recibas cada día un nuevo video, ya que diariamente subimos nuevo contenido de consejos, salud, belleza y mucho más. Dios te siga multiplicando de bendiciones. Espero verte en un próximo video. ¡Bye, bye!